Los argentinos despiden a su ex líder, Néstor Kirchner. Miles de personas, entre ellos la actual presidenta, su esposa y sus hijos, acudieron al velatorio en la Casa Rosada para darle el adiós. Alguien del público interrumpió con gritos de aliento al gobierno en medio de la ceremonia que transcurría hasta ese momento en silencio. La mandataria, Cristina Kirchner, no pudo contener las lágrimas y fue abrazada por su hija. El país decreta tres días de luto. Néstor Kirchner, líder de Argentina entre el 2003 y 2007, murió, recordemos, el miércoles a la edad de 60 años a causa de un paro cardíaco. Varios líderes latinoamericanos han llegado a Buenos Aires para expresar su apoyo y muchos de ellos ya han expresado sus condolencias. Y desde mi corazón adolorido, desde el llanto contenido lo digo, ha muerto un justo, ha muerto un valiente, ha muerto uno de los más grandes de nosotros. Llorarlo sería poco. Sigamos su ejemplo y hagamos realidad el sueño de esta gran patria unida y libre. ¡Que viva Argentina y que viva Kirchner para siempre! La mejor conmemoración a todo lo que hizo por Argentina y por nuestra América es seguir luchando, seguir en la senda de sus ideales, de sus sueños, de sus ilusiones, construyendo esta patria grande. Y el diplomático Evgeny Aztahov, ex embajador ruso en Buenos Aires, resalta los méritos de la política de Kirchner. Su muerte dejó el vacío en el poder, en muchos aspectos. Y este vacío del poder, y vacío inclusive en el peronismo, porque no sé cómo lo van a hacer, a recuperar esas posiciones. Y son muchas cosas buenas y positivas para su país, especialmente para la clase media, para los trabajadores, para los intelectuales, para los medios, los círculos académicos. Es un verdadero líder de la clase media, de la sociedad civil, si quieres, sociedad civil de la Argentina. Eso me parece que su rol es muy importante. Su política niña agradaba a toda la gente, de la clásica derecha. Y por eso que él estaba bajo una fuerte presión de parte de los medios de información. Pero el pueblo y el pueblo le querían. Y yo pienso que con esta crítica, con esta resistencia de parte de algunos sectores, mismo así, tenía todas las posibilidades de ganarse las elecciones. Era el diplomático y ex embajador ruso en Argentina, Evgeny Astáhov, quien destacaba los logros de la política del expresidente argentino, Néstor Kirchner. Y la súbita muerte de Néstor Kirchner ha generado una ola de conmoción y solidaridad por todo el mundo. Muchas personas han expresado su profunda tristeza incluso en nuestra página web, actualidad.rt.com. Hoy es un día durísimo para la Argentina. Se nos fue una persona muy querida por el pueblo, líder en cambiar la estructura política. A la presidenta y sus hijos, mis condolencias. Se nos ha ido un patriota latinoamericano. Mis sinceras condolencias a sus familiares y a mis hermanos argentinos. Soy chileno y espero que de ese gran pueblo hermano surgirán otros líderes para continuar nuestro camino hacia la dignidad humana. Hasta siempre, compañero Néstor. Vivirás en las futuras generaciones. La muerte del expresidente no solo es una pérdida para Argentina, sino para toda América Latina y el Caribe, por la valentía y el coraje con los que enfrentó a los grandes grupos económicos de Estados Unidos, para no seguir siendo el patio trasero del imperio con políticas neoliberales que siguen fabricando pobres. Se nos fue un pilar de América Latina. No puede sentir más dolor este pueblo argentino mío. No se imaginan las lágrimas y tristeza. Gracias, Néstor Kirchner, desde New Jersey. Quiero decirte gracias y que desde donde estés sigas guiando a Cristina para seguir con una patria democrática pujante. ¡Viva la patria!